Jenny, Jenny Sí, tío, yo Viendo vídeos No, tío, yo Dices mentiras No, tío, yo Enséñame tus manos Ups Ya es tarde, tienes que irte a dormir Dame la tableta Vale No quiero dormir, quiero comer helado ¡Oh, helado! ¡Oh, helado! ¡Volvamos a la cama a comernos el helado! ¡Qué delicioso! ¡Oh, oh! Jenny, Jenny Sí, tío, yo ¿Comes helado? No, tío, yo ¿Dices mentiras? No, tío, yo Enséñame tus manos Ups ¿Por qué estás comiendo helado? Tienes que irte a dormir ahora, dámelo No quiero dormir ¡Ah, seguidme! Tomamos Kinder Joy ¡Qué rico! Jenny, Jenny Sí, tío, yo ¿Comes chocolate? No, tío, yo ¿Dices mentiras? No, tío, yo Enséñame tus manos Ups ¡Ah, ah! No debes comer chocolate Tienes que irte a dormir ahora ¡Dámelo! Vale A la cama ¡Ay! No quiero dormir Mmm... ¡Ah! ¡Ah! Por fin Jenny está durmiendo, chicos ¡Eh! ¡Esto no es Jenny! ¿Mmm? ¿Dónde está ella? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Jenny, Jenny! Sí, tío, yo ¿Comes chuches? No, tío, yo ¿Dices mentiras? No, tío, yo Enséñame tus manos ¡Ups! ¿Eh? ¿Comiste chuches, Jenny? Sí, tío, yo Lo siento No deberías comer chuches Es muy tarde para eso Vale, tío, yo Me voy a dormir ahora Espera ¿Qué pasa, tío, yo? Tienes que cepillarte los dientes antes de dormir Porque acabas de comer chuches Vale, tío, yo Bien Cepillémonos los dientes Mis dientes están limpios ahora Me lavé los dientes, tío, yo Buen trabajo, Jenny Ahora vete a la cama Mmm, por fin Jenny está durmiendo Recordad iros a la cama temprano, chicos Es bueno para la salud Adiós 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 Adiós